En la localidad de Hessler, les estamos contando que estamos en un camino rural distante a unos 2 o 3 kilómetros de la localidad de Hessler, hacia el lado de la Rechea. Para ubicarnos nosotros estamos en la zona sur-este de la localidad. Y venimos aquí por este camino rural y nos quedamos gratamente sorprendidos por toda una obra que se hizo durante más de 3 kilómetros de mejorado de estos caminos. Y esto es en el marco de una serie de convenios que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe, donde la localidad de Hessler forma parte de este convenio denominado Caminos de la Ruralidad, con el objetivo obviamente de avanzar en el mejorado de estas redes viales. Juan Pablo, ¿cómo le va? Un gusto, buen día. ¿Qué tal? Buen día, bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy feliz, imagino, por esta obra. Sí, ya estamos a punto de culminar. Nos quedan 100 metros para llegar a la primera etapa final. Digo primera etapa final porque originariamente el proyecto comprendía los 3.300 metros desde Calle Pelgrano y Colón hasta el cruce de caminos de donde llega el final de este tramo. Son 3.300 metros. 300 metros habíamos hecho nosotros el año pasado con material de molienda, que habíamos sacado material de la plaza cuando hicimos las veredas nuevas, para un barrio de casitas que son 3 casas que están pegaditas ahí al pueblo a 300 metros. Sobre todo se le complicaba a los chicos ir los días de lluvia y demás. Bueno, lo mejoramos. Y a partir de ahí, en este programa Caminos de la Ruralidad, llevamos los 3.000 metros con piedra 0.20 hasta el final. El proyecto fue un poquito más ambicioso porque nos pusimos de acuerdo con la rechea para presentar los mismos, con el mismo técnico, para poder unir los pueblos. Y también se lo planteamos a la gente del Ministerio de la Producción, principalmente a Matías Giorgetti, que le gustó la idea de este camino troncal para poder sacar la producción y poder unir los dos pueblos, ya que estamos viviendo todos los días de lluvia. Nosotros principalmente, porque la cabecera nuestra del departamento es Coronda, entonces los días, a ver, hay mucho personal de acá de Hessler que son docentes en localidades vecinas, personal que trabaja en la cárcel, policías, y principalmente por la cabecera del departamento. Y también otro de los temas muy importantes fue que el planteo que lleva la finalidad de este camino es la producción, sacar la producción y descomprimir un poco lo que es Ruta 80, Ruta 6. Así que bueno, estamos muy contentos de poder, casi de concretar la obra. Seguramente vamos a poder unir Hessler con la rechea, si las condiciones se dan, y bueno, yo haya 100 metros de poder culminar. Para unir Hessler con la rechea, ¿qué distancia falta? 7 kilómetros nos faltarían a nosotros para poder... Estos son 3.000 metros, esto es lo que se hizo hasta ahora. 3 kilómetros Hessler y de unos 3 kilómetros y medio, 4, la rechea. Es decir, faltan 7 ahí en la mitad. Exactamente. Nosotros a la obra esta la empezamos de atrás para adelante, digo porque empezaron hace ya varios meses haciendo el alteo del camino desde la parte donde en un futuro iríamos para la rechea, levantando el camino, cambiando alcantarillas, bueno, nivelando un poco todo el terreno para el escurrimiento, porque por ahí con lluvias importantes o de golpes, por ahí que llegan más de 100 milímetros, este camino se ponía es bajo y las alcantarillas estaban altas, entonces el drenaje era un poco más complejo. Pero bueno, cuando hicimos el primer relevamiento teníamos 6, 7 tubos de cambiar y cuando llegamos a la final, es exacto, cambiamos más de 40. Así que todo fue haciéndose sobre la marcha, bueno, con el ingeniero Luengo, con el personal comunal, este, bueno, un trabajo un poco en equipo y aprendiendo un poco todo de este trabajo. Este, el material es excelente, no es piedra, lo verás que no es piedra como hay en otros caminos, es, si bien es 0,20, pero es un material que con riego y rolo queda muy liso, es un pavimento, y bueno, y depende también del usuario, de la transitabilidad, después de los días de lluvias de no excederse con esto, con el tránsito. ¿La provincia aporta los recursos para la realización de la obra o también hay fondos de la comuna? La comuna puso toda la herramienta, perdón, toda la maquinaria, perdón, tractor, rastradisco, retro, motoniveladora y el combustible. Y la provincia nos dio 11.499.000 pesos, que eso va destinado todo a material. La empresa que ganó es Bloques y Servicio, y por tonelada, hace 40 días, sí, 40, 50 días atrás, el precio por tonelada era 2.720 pesos. Así que teníamos para comprar 2.200 toneladas. En lugares... Parece, digo, parece una cifra extraordinaria, y cuando uno lo empieza a volcar se va más rápido de lo que parece. El volumen es poco, pero el peso que tiene el material es importante. Hay lugares que, como sea donde estamos parados ahora, de aquí hacia el este, que es un lugar donde estamos parados de agua, la capa es superior a lo que habíamos presentado en los proyectos, y para el lado de Hessler, por ejemplo, eran 15 centímetros, le hicimos de 13, nos sobra material, volvemos a hacer otra carpeta arriba, que seguramente nos van a sobrar algunas toneladas, y volvemos a hacer otra carpeta arriba. La base, digo, para el mantenimiento y el sostenimiento de la obra, para darle durabilidad, la base evidentemente está. ¿Cada qué periodicidad hay que reparar una arteria de comunicación de estas características? ¿Es una vez cada seis meses, una vez cada año, es constante, es espacioso, o se va a ir determinando en base a la transitabilidad que tiene? Exactamente, en base a la transitabilidad. Nosotros lo que hicimos por ordenanza comunal es que todo el dinero recaudado de tasa por hectárea desde un cuadrado al norte y un cuadrado al sur, al paso de este camino, va a ir volcado para la reposición de material. Es decir, como un camino que ya la motoniveladora no va a pasar para reparar después de una lluvia, se va a comprar material, se va a un depósito final, y eso va a ser la reposición del material, porque seguramente se va a perder, por condición climática, principalmente. Hay un estimativo de entre un 15, un 18, un 20% que se puede perder por año, bueno, dependiendo también de la condición climática. Seguro. Pero la verdad que... Lamentablemente ese que se pierda no se recupera más, porque va a alcanzar... Sí, se va a la cuneta, exacto. Nosotros acá lo que hicimos fue hacer un cajón, un cajón de 20 centímetros tienen los rincones, entonces eso nos sirve mucho para que no vuelque a la cuneta, exacto, de contenerlo. Y bueno, nos agarró también en una época que lo podíamos haber hecho antes, pero teníamos que haber hecho aperturas de sobre y demás para licitar. Podríamos haberlo hecho antes para que la gramilla o el pasto haga de barrera de contención y no se vaya. Pero bueno, había una cuestión jurídica y lógicamente que nos corresponde hacer, así que lo podíamos haber hecho un mes antes. Bueno, por lo pronto los vecinos y los productores aprovechando esta transitabilidad en óptimas condiciones. Sí, seguro. Es una cifra importantísima para nosotros, para una comuna, poder manejar ese volumen de dinero es un montón. Pero bueno, ya estamos ahí en la parte final de la obra y nos quedaría solamente culminar con esto, hacer lo que nos sobra de material una carpeta arriba y rendir las facturas al Tribunal de Cuentas de la provincia.